¡Es un X-Wing! ¿Qué está haciendo un X-Wing aquí? Quédense aquí, cierra eso, ¿quieres? Esconde eso, deshazte de eso. ¡Escóndelo! ¡Oficial! Solicité mi sello de certificación de la Nueva República mientras usted aterrizaba. Es una gran coincidencia si me pregunta. ¡Oh! ¡Miren quién es! ¡Oh! ¿Te enseñaron cómo volar un X-Wing tan pronto? El mandaloriano no está aquí. Déjame saludar a mi viejo amigo. ¡Hola, ojos brillantes! ¡Ven aquí! ¿Grogu? ¡Es un nombre horrible! Lo siento, amigo. De ninguna manera te diré así. ¿Qué tienes aquí, eh? Algo brillante. ¡Ay, qué elegante te ves, eh! Debes morir de hambre. ¡Tráigale unos gusanos dong a mi amigo! ¡No te quites el domo! No me importa que tengas prisa. El bebé tiene que comer. ¡Quieren! Comunicación de la vida de겠죠. El bebé tiene que comer. ¡Nos Inocimiento! Gracias.